El cuervo y la serpiente. Fábula de Félix María de Samaniego. Pilló el cuervo dormida a la serpiente y al quererse cebar en ella hambriento le mordió venenosa. Sepa el cuento quien sigue a su apetito incautamente. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.